¡Gracias! Sus oraciones es encerso Y un compaje Si me adquieres Si no tienes Si no te convuelve No te convuelve No te convuelve Alguien te está con reyes No me va a poner ni de la gorra No te quito por mi ¿Dónde vas? Gracias Buen tarde Adiós Derecho 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 ¡Gracias!